Nuestra autoconvocatoria tiene un solo fin, defender esa agenda de institucionalidad que teníamos planificado en el momento en que cada uno de nosotros decidimos postularnos para ser consejeros de participación ciudadana y control social. También nos hemos hecho eco de esta serie de denuncias que se han efectuado en contra del titular del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y que de alguna manera afecta tanto a titulares como suplentes. Nosotros nos queremos desmarcar de esa posición porque lo que aquí estamos pidiendo es que a través de los mismos departamentos de transparencia del Consejo de Participación Ciudadana, nosotros como colegiados comencemos a hacer una autodepuración. Nosotros como Consejo de Participación Ciudadana queremos dar una visión de que estamos unidos, unidos en defensa del derecho de participar, de la transparencia, de que ya estamos cansados de la corrupción. Más de una vez he motivado para que el consejero Carlos Tuárez pueda recibirme y conversar y aclarar una cosa que a mí personalmente me preocupa y entiendo que los compañeros. Él en los últimos días ha recibido una serie de acusaciones bastante delicadas y tiene el deber moral y la obligación como representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de aclarar de manera inmediata.